El cine al aire libre se disfruta mejor en Barranco con la edición de Censurados Film Festival, una muestra que reflexiona sobre lo prohibido en el séptimo arte y que se realizará hasta el 16 de febrero en el Jardín del Centro de Creación Contemporánea Casa Tupac, ubicada en la calle 2 de Mayo 253 Barranco. Serán seis intensas jornadas de cortometrajes y largometrajes, que incluyen documentales como el impactante The Act of Kylen, dominado a dos BAFTA y a un Oscar a Mejor Documental, o el proyecto Searching for Sugar Man, premio Oscar como Mejor Documental en el 2003, además de una serie de piezas nacionales como el cortometraje Danzante de Tijeras de Jorge Vignati, un documental de 10 minutos. Toda la información sobre este festival de cine de ingreso totalmente gratuito se puede encontrar en su sitio web censuradosfilmfestival.com. ¡Gracias por ver el video!